...mucha gente espera la victoria, a ver siempre a alguien que viera la misma condición pero sabe algo lo demás de iglesia, nosotros no fuimos llamados para ir para atrás nosotros fuimos llamados para ir, el que un buen triunfo, la victoria es la historia no trabaja nadie en día estaba, quien ha hecho piezas y van a van y no para atrás, y no para atrás, que de verdad, que de verdad, que de verdad ¡Gracias por ver el video! 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 ¡A su nombre!